La mañana de este jueves en el Monumental fue distinta. La práctica no contó con la presencia de Ángel David Comiso y su comando técnico. Minutos después, nada más, la administración temporal a través de Ayer López Cano anunciaba que universitario prescindía de los servicios del argentino. Circunstancia no del todo clara. Manifestaba además la sensación que dejó esta abrupta salida. Esa sensación que tú le llamas de estafa, pero sobre todo de decepción es no solamente a la administración, sino también a los jugadores y a la institución que lo acogió cuando él no tenía ningún equipo y en el mercado ni siquiera estaba tomado en cuenta. El malestar generado envolvía un cúmulo de juicios que emanaron en distintos puntos. Muchos cercanos y otros alejados. Me alegro que se vaya de la U porque creo que no le iba a hacer ningún bien a la U. Y bueno, ya se notaba en estas últimas, con sus cuatro contrataciones, acá el galicio, el maltrato a los chicos. Yo creo que la salida es no normal porque debe haber algo ahí entre los administradores, él y el gerente, para que él haya salido de esa forma. Primero, universitario, que se mejore, que se recupere, y el entrenador baja el comiso, que donde vaya, le vaya lo mejor también. Así que no hay ningún resentimiento, no hay nada, y es lamentable y no le suelo mal a nadie. Universitario no quedó acéfalo para sus próximos compromisos, cienciano en Espinar el domingo y paranaense el miércoles por copa. Solamente vengo a anunciar que hay un nuevo comando técnico, el nuevo comando técnico interino va a ser a cargo de Carlos Silvestri, Ángelo Ignacio Guerrero, preparador físico, y preparador de arqueros Rodolfo Elías Acero. Ellos han tomado el cargo del primer equipo universitario, ellos son los técnicos de la reserva. Comiso a través de la página oficial del equipo Crema, manifestó sus mejores deseos a universitario, y agradeció a la hinchada por el trato recibido. El plantel de universitario entrenó hoy sin comiso, hubo comunicaciones temprano, extrañas, contradictorias, porque por un lado, la señora Rocío Chávez declaró que comiso abandonó al equipo, por otro lado, sin embargo, el señor Ayer López Cano declaró que lo habían despedido al entrenador, si es así, la U le va a tener que cumplir todo su contrato. Lo cierto es que en realidad la decisión partió del técnico, que se cansó de algún modo de ciertas desatenciones en el momento más difícil por el que atravesaba el equipo, se cansó también de una serie de circunstancias que se dieron y lo incomodaron a la hora de hacer las incorporaciones para esta temporada. En este informe, entramos a las diferentes aristas que tuvieron que ver con la salida de comiso de universitario, algo que empezamos a informar el día lunes y que hoy se terminó de consumar. Comiso optó por anticiparse, dar un paso al costado, renunciar antes de ser echado. Claro, las ganas ya no eran las mismas. Además, como dijimos el último martes, terminó enterándose de situaciones que lo minaron internamente. Se dice que la ausencia de los administradores por estos días críticos generaron en él aquella sensación descrita antes. Es más, se habla incluso de reuniones de los mismos con dirigentes que participaron de anteriores directivas, algunos de ellos con candidatos incluso. Al nombre de Nunes se sumó el de Eduardo Berizo, que hoy, oh sorpresa, terminó convirtiéndose en candidato. Cuando el DT se enteró de ello, buscó explicaciones en los administradores sin encontrar respuesta. Los mismos, por estas horas, se encuentran fuera del país. Pese a ello, Ángel Comiso pudo comunicarse con uno de ellos la noche del último miércoles. Y tras ese diálogo, que terminó acaloradamente, la decisión estaba tomada. Hoy jueves, el técnico no se hizo presente en la práctica. La noticia de su renuncia se la hizo saber al gerente del club que, oiga bien, dos días antes, buscaba maquillar la situación por enésima vez. Como si nada sucediera habitual en él. Nosotros vemos en procesos y no nos casamos para divorciarnos. Y no nos casamos para divorciarnos. Y no nos casamos para divorciarnos. Ese martes 4 de marzo, antes de aquellas declaraciones, y tras dos días de descanso a la plantilla, Comiso estuvo presente en el Monumental, pero no participó del ensayo. Había desistido de marcharse después de su renuncia tras el empate ante Melgar. El fastidio no solo era por el conocimiento que tenía de todo lo ocurrido. Buscaba liberarse. Es que también es cierto que su empresario, Roberto Toto García, exjugador de San Lorenzo, trajo consigo en los últimos días opciones del fútbol mexicano que terminaron inquietándolo. García trajo también a los refuerzos cremas, que hasta hoy no han podido mostrar condición alguna. Refuerzos solicitados por Ángel Comiso. El argentino se ha marchado, pese a que el último martes 4 de marzo prometió continuar con el proyecto, al menos para este tramo que se avecina, donde se juega la vida en la Copa. Ahora, el malestar no solo le pertenece a la plantilla, la misma que en su mayoría ya no lo visualizaba del mismo modo tras la salida poco transparente de John Galiquio. Súmele a ello las diferencias con José Luis Carranza, que terminaron de ahondarse cuando el DT no dejó participar al símbolo crema en la presentación, algunos minutos como estaba estimado. Hay aún muchos pasajes que todavía no pueden ser ventilados. Pasajes que no solo generarían en el hincha, ni en la opinión pública, la interrogante de por qué se perdió el deseo por la gloria. Sobrepasados, al fin y al cabo, por intereses que el fanático no perdonaría. ¡Suscríbete al canal!